Son las 4 en punto de la tarde. Cuando estoy grabando este vídeo y he estado hasta esta hora mirando el Instagram de Kiko Rivera y de Irene Rosales, a ver si había algo que dijera felicidades mamá, felicidades suegra. Pero ¿sabéis qué? Que no hay absolutamente nada. Y es que Kiko Rivera tiene tan poca vergüenza que ni ha felicitado a su madre para el día de su cumpleaños. Si quieres saber qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dicho y qué se espera de Kiko Rivera, ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Darío el Rewin. Hoy, ya lo estáis viendo, hoy es día villacantora de pantojismo total porque viene así el día. Es que yo no puedo hacer otra cosa, viene así el día. Es cumpleaños de Isabel Pantoja, sí. Además, que es vídeo que hemos hablado esta mañana a primerísima hora, a las 10 y media, tenéis el vídeo de hablando del cumpleaños de Isabel Pantoja, quién iba a ir, quién no iba a ir. Pero es que a media mañana ha salido la noticia de que Kiko Rivera a la gente en las redes sociales le estaban insultando, que es otro vídeo que también hemos subido. Y claro, ya lo he dicho esta mañana a primera hora y luego también que iba a estar pendiente de si Kiko Rivera iba a felicitar a su madre o no. Porque este tío tiene tanta jeta, tanta jeta, que utiliza su cuenta de Instagram para decir, mi mamá ha venido a verme, gracias mamá por venir a verme al hospital, pero luego no es capaz ni de hacer una pequeña felicitación. Y como nos hemos enterado también de que detrás de todo esto estaría Irene Rosales, que sería la que habría provocado que Kiko Rivera no fuera al cumpleaños de su madre y además que ni tan siquiera sus hijas, las nietas de Isabel Pantoja, pudieran ir a celebrar el cumpleaños, pues claro, aquí se ha montado una hecatombe que yo vengo a contártela toda. Pero antes de contarte todo, quiero que te suscribas al canal, que es fácil y sencillo y además gratuito. Botón que está aquí abajo que pone suscribirme y ya está. ¿Has visto que es fácil? ¿Has visto que es sencillo? ¿Has visto que es gratuito? Suscríbete, suscríbete. Bueno, vamos a ver. Kiko Rivera lleva dos o tres días en un resort, en un resort que se llama On City Resort. No sé por qué digo el nombre, porque a mí no me pagan. A Kiko Rivera sí que le han pagado, porque está haciendo promoción, él y Irene Rosales están haciendo promoción de este resort a punta pala. En todas sus stories aparece él en la piscina, aparece él comiendo hamburguesas, aparece él hablando de On City Resort. O sea, que están de vacaciones con todos los gastos pagados, por ser quien es, que lo sepáis. Que no es que él haya ido de vacaciones pagando, no. Y además, como es regalado, él podría haber elegido las fechas y podría haber sido un poquito más listo y no haber juntado la fecha de estar en ese resort con la fiesta de cumpleaños de su madre. Al menos para que no se note tanto de qué pasa de su madre. Porque la sensación que da es que sí, qué pasa de su madre. Hemos visto como en la última semana, últimas dos semanas, Kiko Rivera ha utilizado su cuenta de Instagram para nombrar a su madre en un post cuando él estaba en el hospital, cuando él estaba enfermo. Y os lo voy a enseñar, aunque ya lo habíais visto, ese post en el que él salía... Bueno, mentira, era una story, sí, era también un post, sí, en el que él salía con la vía puesta y diciendo que muchas gracias mamá por venir a verme, te necesitaba, que vinieras a verme. Ahora no la encuentro, no sé si es que la ha borrado. La habrá borrado Kiko Rivera, mirad. Mirad. Había un post que él tenía aquí, buscando, buscando, la encuentro. Es esta, esta de aquí, que dice, gracias mamá por venir a verme, por pasar esta tarde juntos, que para nosotros fue tan necesaria. Aquí lo tenéis. Para estas cosas sí que utiliza su cuenta de Instagram para hablar de su madre, pero luego, claro, para felicitarla para el día de su cumpleaños, no. No y no. Y aquí, en vídeos, ya hemos comentado un poco lo que estaba pasando, ese rechazo por parte de Irene Rosales cuando la madre fue al hospital a visitar a su hijo. Y ese rechazo también, lo hemos contado esta mañana a primera hora, a las diez y media, que te recomiendo mucho que vayas a ver el vídeo, de que Irene Rosales no habría permitido a Kiko a llevar a sus hijas para que pasasen el día de su cumpleaños con su abuela. ¿Vale? Imaginaros cómo está el tema de Calentito. Pero bueno, las últimas stories y los últimos vídeos que está subiendo Kiko Rivera, que son estos de aquí, son todos o bailando, todos en el resort, en el On City Resort, o bailando, o cantando, ¿vale? Que son todos los vídeos que está subiendo. Pero no hace ningún nombramiento a su madre, ninguno. Y entonces, claro, nos da a entender de que ahora mismo, a las cuatro de la tarde, si no ha felicitado a su madre por teléfono, que es lo lógico, que es lo que debería hacer, felicitar a su madre por teléfono, pero dejarme dudarlo, porque si no es capaz ni de poner, después de todo lo que se lió, de lo que fue capaz de liar este tío, no es capaz de poner una story, o poner un post, felicitando a su madre por sus 67 cumpleaños, a mí me vais a perdonar, pero me vais a dejar que lo dude, de que haya llamado a su madre para felicitarlo. Pero si nos vamos a las stories, aquí lo vais a ver, aquí con Irene Rosales, no hay ningún nombramiento hacia su madre, este desde hace 22 horas, desde ayer. Aquí vemos haciendo promoción de On City Resort, que era lo que os comentaba. Aquí, este es muy bueno, este quiero que lo escuchéis, ¿vale? Esto sí que le voy a dar volumen, porque este sí que necesito que lo escuchéis, porque aquí Kiko Rivera habla de las críticas que ha tenido por ese... por ese vídeo que ha subido su cuenta de Instagram en el vídeo que hemos subido hoy. O sea, el vídeo que hemos subido al mediodía, hemos dicho que Kiko Rivera tenía unas críticas enormes, y él, pues aquí contesta, y quiero enseñarlo. Voy a ponerme los cascos, lo vamos a ver juntos, y ahora continuamos. Venga, ya tengo los cascos puestos, vamos a ver si es este el que tenemos que escuchar. A ver, volumen, aquí. Y yo me voy a sentar aquí un ratito. Bueno, aquí está enseñando lo que viene a ser On City Resort. En la maquita. Bueno, pues me acabo de dar cuenta que hay mucha gente que ha puesto un montón de comentarios feos a un reels que he hecho de la versión de ACDG de Young Miko. Bueno, solo deciros que si los perros ladran, es señal de que avanzamos. Un besito chicos y buenas noches. Haters, let's go. Quiero seguir viendo mi contenido. Debe de ser duro meterse en el perfil de alguien solo para poner cosas feas. Es decir, la gente tiene que tener una vida muy triste para hacer eso. Es decir, yo sigo a muchísima gente, pero a todo el que sigo es porque me gusta su contenido, o porque somos amigos, o porque me cae bien. Jamás seguiré a alguien que no me cae bien. Y mucho menos me meteré en su perfil a decirle cómo, o cuándo, o qué tiene que hacer. Búsquense una vida. Búsquense una vida. Y sobre todo, disfrútenla. Que es corta y solo tenemos una. Buenas noches. Bueno, esa es la contestación de Kiko Rivera al vídeo que hemos subido a las 12 y media, ¿vale? De que se tenía un montón de haters y le estaban insultando y tal. Hace 16 horas ha subido esta story para los haters y la querida prensa que se hacen eco solo de las cosas feas. Buenos días, mi gente. Este mes de agosto, después de muchos años, la voy a coger para mí y mi familia. Disfrutar de ellos y de mí, así que solo habrá siete sesiones. O sea, pinchará durante todo el verano en siete sitios, ¿vale? Y continuamos. O sea, estáis viendo que las stories de Kiko no tienen nada que ver con una felicitación a su madre. Y habéis visto también los posts que tampoco hay ningún tipo de felicitación a su madre. Pero en cambio, pero en cambio, pero en cambio... Pero en cambio, para hacerse el mártir... Oye, pues sí, sí, sí que hace, sí que la nombra. Ya lo habéis visto antes. Para hacerse el mártir. Ay, mamá, muchas gracias por venir a verme, lo que necesitaba. Y luego no tiene los santos cojones ni de hacer una felicitación por Instagram a tu madre. Qué poca vergüenza tiene este tío. De verdad, qué santos cojones tiene este tío. Es que, es lo que os digo, este tío es que no hay por dónde cogerlo. Es que es muy lamentable. Pero bueno, si hablamos de Kiko, vamos a mirar a ver si Irene Rosales, por casualidad, también, no sé, hubiera mandado una felicitación a su madre, a su suegra, en este caso. Vamos a verlo. Aquí vemos en Instagram de Irene Rosales. Vemos que la última foto que ha subido es del pasado 3 de julio, hace cuatro semanas. Es la última foto que ha subido, el último post. Pero vámonos a las stories. Vamos a ver que a lo mejor yo oye que a lo mejor Irene Rosales ha resultado de que ha felicitado a su suegra. Vamos a verlo. Aquí tenemos una story, nada. Luna bonita, muy bien. Aquí tenemos otra story, que es Irene Rosales bailando, que os veo en TikTok. O sea que tampoco creo que aquí vaya a decir nada a Isabel Pantoja. Hace dos horitas, solo dos horitas. Esta es de promoción, ¿vale? On City Resort. Mirad, para que lo podáis escuchar. Vamos a ponerlo y así lo podéis escuchar. Veréis que es de promoción del sitio este donde están de vacaciones que se lo están pagando todo. Pero algunas dudas respecto al apartamento donde nos estamos quedando, que pertenece a la cadena de hotel On. Este en concreto es On City Resort. Os voy a dejar por aquí su Instagram y quería deciros que es súper cómodo, que es muy seguro, es como una organización pequeña. Tiene su piscina comunitaria. El apartamento este donde nos estamos quedando da la piscina comunitaria. No hay nada de peligro porque no es una piscina honda. Está hecha y pensada para niños. También hay como un miniclub donde se lo pasan tipos porque dibujan, hacen juego, está muy bien. Mis hijas, de hecho, ahora mismo que se han hecho un grupito de mis hijas, están ahí fuera jugando. Y quiero deciros que para la playa hay un tren que sale cada media hora. O sea, aquí del hotel sale a la gente. Joder, lo explica todo. Es que ahí se nota de que está promocionado. O sea, que están por toda la jeta, están de gratis. Y esto me da mucha rabia que gentuza como esta estén de gratis. Porque es que si fuesen, yo que sé, personas normales diría, oye, pues muy bien, hace su campaña, les invitan. Pero cuando después vemos que esta gente se comporta tal y como se comporta, que no son ni capaces de felicitar a su madre para el día de su cumpleaños, después de todo lo que ha pasado, y que se hincha la boca diciéndole gracias mamá por venir a buscarme al hospital, por venir a verme, pues tiene narices. ¿Qué quiero que os diga? Y en el sitio donde te dejas, la localización donde te dejas, sale a i5 y a menopente. Este es de hace una hora. Y eso cada media hora, o sea que está súper cómodo. De hace una hora también. Este voy a quitarle el volumen. No quiero que salte el copyright. Lo vais a ver. También, on city resort. Y entonces aquí enseñan el apartamentito. Pero bueno, creo que eso os da un poquito igual, ¿no? Esto es lo que tienen por toda la jeta. Por toda la jeta. Pero bueno, esto ya me parece a mí un poquito ya que me da igual donde estén, la verdad. Con lo que no ha habido felicitación pública. Que si la he hecho privada, me parecería perfecto. Pero vuelvo a repetir lo que os he dicho al principio del vídeo. Dejadme dudarlo. Dejadme que lo dude. Porque este tío los tiene así, tan cuadrados. Es tan mal hijo. Que no es capaz ni de llevar a sus nietas. Que a sus nietas, a las nietas de Isabel, a sus hijas. Que fijaros lo que ha hecho. Que además que te están regalando la estancia. Que podrías haber dicho, oye, pues mira. Entro el día 3. ¿Vale? Entro el día 3. El día 2 estoy de cumpleaños. O al menos, si no voy a ir porque no quiero ir. Porque no me quiero encontrar con Isa y con Arraf. Lo que hago es no hacer como que me la suda todo. Que yo estoy de vacaciones. Que me la suda todo. ¿Que se cumple yo mi madre? Me da igual. ¿Que me dice mi madre que lleva a mis hijas? Pues me da igual. O sea, ¿os imagináis que vuestro hijo os hace eso? Y ahora os digo la verdad. Poneros en la situación. Que vuestro hijo ni os felicita. ¿Vale? Ni os lleva a tus nietos para que vaya a visitarte el día de tu cumpleaños. ¿Qué pensaríais? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Porque os quiero leer. Porque tiene pinta de que se va a acabar el día. Porque si hubiera felicitado, lo hubiera hecho ya esta mañana a primera hora. Pero tiene pinta de que va a acabar el día. Van a ser las 12 de la noche. Y ni un pequeño post, ni una pequeña story. Felicidades mamá por tus 67 cumpleaños. Qué poca vergüenza. Qué cara tiene este tío. Es un jeta de cuidado. Y ella también. Idéntica a él. Y además, ella, después de todo lo que está saliendo, que presuntamente es la persona que manipula a Kiko. Que la trata como una marioneta. Que mueve los hilos. Que a tu madre, tu madre y los nietos no. Tu madre al hospital, tu madre no entra en el hospital. Ah, que viene luego a verte también. Pues le giro la cara y ni la saludo. Así es. Así son. Para ser más realistas. Así son los dos. Con lo que espero tu comentario. Aquí abajo, en la cajita de comentarios. Yo ya me voy. Que me dejes un like enorme. Que lo compartas por todas tus redes sociales este vídeo. Que te suscribas al canal si todavía no lo estás. Y que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!